¡Suscríbete al canal! Me acerco por el izquierdo Hay gente en este edificio ¿Dónde están? Hay gente en el edificio al frente y en el edificio a la izquierda Qué mal se me da el cartillo, es increíble No se me puede dar tan mal Queda uno vivo allá arriba Queda uno vivo allá arriba Queda uno vivo allá arriba Dos abatidos Está reanimando, hijo de puta Dos muertos Creo que te pillas el puto él y te matas Tiene que haber dos mínimos Yo tengo un C4 Nos están subiendo Creo Están tirados los cabrones No han tirado el sonero Tiro la mierda Tiro la mierda Tiro la mierda Hay gente en mini Hay gente en mini No entiendo Siempre que pido un puto él Alguien tiene un misil Hay gente por aquí creo Tiro la mierda Ya tenemos a la arma, ¿no? Y ahora sí Vámonos para acá, para la tienda Hay gente aquí, Eduardo Arriba, cuidado Ya para atrás Sí, escucho unas cosas, pero no sé, no veo a nadie No sé si está... Vamos para la tienda, vamos para la tienda Vamos para la tienda Vamos para la tienda Lo dejaba un tío acá Lo dejaba un tío acá ¿Dónde está? Ah, lo ve Ah tío Bueno Vení sola que nada Eh, vale, vamos Te desgraciamos Vamos para la tienda Vamos para la tienda Vamos para la tienda Vamos para la tienda Tiro a uno Ah tiro a otro a ti otro río se va a meter al metro que rata está encima del metro tenia sus armas como chavales dejó dinero en tienda y ya algo nos vamos a ir ya para algún edificio 35 metros a mi estación hamburguesería estamos llegando eh mira está cruzando uno está cruzando ha batido está reparado el coche se baja batido uno mira otro ahí chavales detrás de la parada de autobús a la izquierda marca izquierda chavales me das reventado me ha reventado me ha reventado el mío no me ha dado la kill eh ah mira lo está ahí está ahí detrás de todo tal detrás de la boca chavales queda otra queda otra ahí por mi derecha también chavales me están disparando a mi derecha me está disparando a mi derecha me quedo en la puta todo 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 gente aquí gente aquí me la dame chicos mirad el mapa delante mía bueno están aquí campeando chavales lo veo tío están arriba están arriba en el edificio joder macho no tengo no tengo muchas balas de ebro solo tengo 22 en verdad hay gente chavales cuidado que buena gracias a ver si estás solo por allá en verde hay gente hecha hay gente que hay hospital 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 bueno ha batido uno allá en carretera en carretera ha batido uno bueno aquí en esta tienda había uno no no aquí hay uno no 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 aquí tenemos aquí aquí chavales lo marco en rojo no ahora lo estáis viendo buena sí ¿Muerto? Buena Me ha rodeado yo por la derecha, eh, chavales Si os venía alguno conmigo ¿Gente aquí? Gasolinero Vale, lo veo, lo veo Se pelean aquí, chavales Metió uno ¿Ha matido uno? Sí, igualmente Metió en los cuartos de baño, chavales Y no Muerto No estaremos arriba, tío No, me abaten, chavales Los tengo conmigo, Mercy, no salgan, no salgan No piquen No piquen, Mercy ¿Dónde están enano? Tengo roca ¿Podéis venir? ¿Buena? ¿Dónde están enano? En el techo Ya tienen que venir, no En el techo tenemos gente Pero los que me han matado de naranja, chavales De naranja, vale Los naranjas, vale Y arriba tenemos gente también, eh No olvidéis, tenéis cuidado Buena Bueno, pues arriba tenemos que tener gente seguro Sí, le están para andar Seguro, eh Yo tengo un ataque aéreo Yo tengo un ataque aéreo Míralo, ahí está Pero queda uno con fantasmas Si yo que no se ve ¿Cuando cierre? Cuando cierre se lo tiran y era el chavales Ahí arriba Que tengan que saltar por huevos Queda uno con fantasmas Qué guarros son Son guarrísimos Luego esto más mata a mi antes Yo subí por el edificio Estaban esperando Está abajo el pavo, eh Hay uno que está abajo, sí Ya está, van a tener que salir de ahí No, está ahí el río Cuidado, cuidado, cuidado Arriba, arriba, chavales ¿Podéis tirarle el aéreo? Ya lo tiré, ya lo tiré Que bueno ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Vale, vale, vale Ataño arriba Abatío, abatío Qué bueno A ver, ese se lo come la zona Ese se lo come la zona A ver, ese se lo come la zona A ver, ya, ya, ya Bueno Chao Bueno, chao Bueno, bueno Ya, bueno, bueno Tía, ¿qué partida ha dado? Está de puta madre joder 20, 10, 15, 15 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax